Miren, a mí siempre me gustó esto. Aquí crecí, corriendo por los cafetales. Yo ayudaba a mi padre con el cultivo. Él era un experto en ese entonces. Después, cuando me quedé al frente, vino Banrural y me habló de darme apoyo. Fue ahí cuando mi producción despegó. Como amigos ya hemos probado que se puede llegar más allá. Llegaremos a sitios soñados donde nadie ha llegado jamás. Banrural, 20 años creciendo, ayudando a crecer.